En el periódico El Mundo encuentro una noticia que se titula como sigue El fiscal ordena ahora oponerse a rebajas de condenas por delitos sexuales como la que ya han apoyado los fiscales Es muy curioso, aunque nada sorprendente, no nos podemos indignar porque sabemos la causa de que el Ministerio Público en su cúspide máxima designada por el poder político sostenga un criterio favorable a la interpretación de la norma del propio gobierno que además, para colmo, es legislador Efectivamente, siempre se suele decir esa frase de Sánchez contestando preguntas de un periodista de quién depende la fiscalía Bueno, antes de eso, nosotros ya, desde este mismo canal y desde los medios del MCRC habíamos puesto de manifiesto como es absolutamente intolerable la figura de un fiscal general del Estado nombrado por el gobierno porque, lógicamente, de esta manera el gobierno nombrará personas dóciles No es una cuestión de Dolores Delgado, no es una cuestión de Álvaro García Ortiz que es el actual fiscal general del Estado, sino de un origen de dependencia absoluta de quien además, el fiscal general del Estado, se configura como el neutral defensor del derecho Esta estructura jerárquica, en cuya cúspide está este fiscal general del Estado nombrado por el Ejecutivo a dedo pues hace que, naturalmente, sean debida obediencia a estas instrucciones, estas órdenes dadas por este jerifalte, este pregoste político puesto al mando del neutral defensor de la legalidad La única solución, naturalmente, es la que nosotros siempre hemos propuesto que es que desaparezca la figura del fiscal general del Estado y que de verdad exista, y no sólo en teoría, como dice su estatuto orgánico una unidad entre la carrera judicial y la carrera fiscal de tal manera que queden cada uno de los puestos de fiscal o de juez como puestos de destino, únicamente accesibles a través de oposición y, naturalmente, que ese cuerpo único judicial sea independiente del gobierno y sólo dependiente de un Consejo de Justicia con su propio presupuesto, con su propia policía judicial y dependiente única y exclusivamente, como decimos, de ese órgano de gobierno presidencialista que rige al Consejo de Justicia elegido por todos los operadores jurídicos Esa es la única manera Dicho esto, además, en nuestro caso, es especialmente sangrante este ejemplo con el que titula su noticia El Mundo, que acabo de leer porque es un ejemplo máximo de cómo se transmiten esas órdenes a los inferiores desde el gobierno hasta el fiscal general del Estado y luego a esa estructura jerárquica regida por el principio de obediencia debida que es la propia fiscalía Y es que hasta hace poco, yo, por lo que he podido comprobar por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Madrid ya ha habido una rebaja a un condenado por un delito contra la integridad sexual de 8 años a 6 años en aplicación de los efectos retroactivos de la norma en beneficio del reo y también, sin salir de la Comunidad de Madrid en el caso de una mujer violada por un amigo al que dejó dormir en su piso la fiscalía apoyó también la rebaja al nuevo mínimo legal de 6 a 4 años ¿Cómo quedan estos fiscales con esta nueva orden del fiscal general del Estado? Pues absolutamente al descubierto Y aquí, yo también me quiero mojar en mi criterio jurídico también con un análisis que tiene que ser necesariamente político y que ya adelantaba en el programa que tuve el otro día en el espacio de Radio Libertad Constituyente la partidocracia entre líneas con el amigo Fernando de las Heras y es como lo que ocurre aquí no es otra cosa que los mismos efectos, ahora no deseados que son deseados con otras propuestas legislativas mejor dicho, otras leyes que emanan del Ejecutivo porque es realmente quien está legislando el Ejecutivo como son la eliminación del delito de sedición o la propuesta de modificar igualmente el delito de maldeversación los delitos de corrupción en aquellos casos, en estos últimos casos es un efecto deseado se busca la retroactividad de la norma penal en beneficio del reo es un principio del derecho penal y además acogido constitucionalmente como seguidamente veremos y en este caso es un efecto indeseado un efecto secundario pero obedece a la misma naturaleza a ese principio general del derecho penal que es la retroactividad de la norma penal únicamente cuando se trata en beneficio del reo por eso también quiero decir que por mucho que el fiscal general del estado le eche un capote ahora al gobierno por mucho que desde incluso la torpe posición del partido estatal de la oposición como es el partido popular se diga que hay que hacer una nueva norma para reparar este desaguisado montado estos efectos negativos por la norma que emana del gobierno por mucho que también se critique que esto se podía haber evitado con una disposición transitoria entiendo con mi humilde pero creo que firme y sustentable criterio político que esto no es así y es que el daño ya está hecho el daño es irreparable el vaso se ha caído al suelo y se ha roto en mil pedazos y no se puede volver a pegar ¿y por qué digo esto? porque partiendo de que ese principio de retroactividad de la ley penal en beneficio del reo se basa en que cualquier persona condenada en firme que esté cumpliendo pena por un delito determinado ante un cambio legislativo puede ponerse en ese punto temporal para beneficiarse de esa nueva norma más beneficiosa que ha tenido entrada en vigor en un momento determinado ya por mucho que se reforme lo cierto y verdad es que ha tenido su eficacia temporal en un espacio de tiempo aunque sea corto por lo que nada impide a cualquier abogado defensor de un condenado por este tipo de delitos ponerse en ese punto en tanto que real y efectivamente estuvo eficaz y vigente en un momento determinado el pasado ya no lo podemos borrar y lo cierto es que ahora mismo y no sabemos hasta cuánto incluso si va a haber o no va a haber reforma pero lo cierto y verdad es que ahora mismo está en pleno desarrollo y en plena eficacia esta norma de tal manera que ese principio de retroactividad de la norma permitiría por mucho que se cambie ahora a posteriori situar al reo en ese momento determinado para pedir el beneficio correspondiente y es que de la misma manera que esto es así es absolutamente inane que se hubiera puesto incluso una disposición transitoria como también desde el partido popular se viene a achacar al gobierno de que hubiera bastado con poner una disposición transitoria o que se haga una nueva norma que establezca esa disposición transitoria en tanto que lo que no se puede hacer es cambiar el pasado y con este la vigencia en un momento determinado de esta norma más beneficiosa y que cualquier abogado pueda acudir en legítima defensa de los intereses de su cliente por muy abominables que estos sean porque si un abogado no defiende a su cliente está incurriendo en un delito de deslealtad profesional y en una infracción de una norma deontológica gravísima es un pilar fundamental de la defensa jurídica del derecho a una tutela judicial efectiva el ejercicio por el abogado de todos los medios que esté a su alcance para beneficiar a su defendido como digo esa disposición transitoria también sería entiendo yo o carecería o adolecería de un vicio de inconstitucionalidad ¿y por qué lo digo? bueno porque como digo el principio de retroactividad de la norma penal más beneficiosa al reo encuentra ya cómodo en el artículo 2 2 del código penal que no es sino reflejo del artículo 9.3 de la constitución española que parece que esto se le olvida a nuestros señores políticos en efecto si nos vamos al artículo 9.3 de la constitución vemos que dice lo siguiente la constitución garantiza el principio de legalidad la jerarquía normativa la publicidad de las normas la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales la seguridad jurídica la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos es la parte que nos interesa esta en que dice que la constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales que efectivamente es el derecho a la libertad individual cuando la constitución dice la irretroactividad que garantiza la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de esos derechos a contrario censu está diciendo que garantiza la retroactividad de la norma penal más favorable al reo lo que tiene reflejo en el mencionado artículo 2.2 del código penal que dice lo siguiente tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firma y el sujeto estuviera cumpliendo condena en consecuencia este principio elevado a rango constitucional entiendo que de establecerse a través de una nueva norma una nueva disposición transitoria o de haberse establecido en su momento que impidiera acogerse a este beneficio a este principio general del derecho penal que es la retroactividad de la norma más favorable a donde lecería de inconstitucionalidad tendría que ser declarado inconstitucional por el tribunal constitucional y así determinado a sí mismo o planteada cuestión de inconstitucionalidad por los órganos de la propia jurisdicción y digo tendría porque naturalmente aquí empezamos también con lo de siempre quien nombra el tribunal constitucional la misma clase política quien designa a través de las comisiones de designación del consejo general poder judicial a los estos altos estamentos judiciales también la misma clase política pero en aplicación pura del derecho y yo como abogado si me tocara defender a cualquier individuo al que se le negara este estos efectos beneficiosos o retroactivos de la norma por mucho que se cambie después argüiría esa inconstitucionalidad basada en el artículo 9.3 de la constitución española que acabo de leer en relación con el 2.2 del código penal que también acabo de leer todo ello además al albur y al tamiz de sentencias como la del tribunal constitucional de 30 de marzo del año 81 que desvinculando esta aplicación retroactiva en el orden penal de la norma más beneficiosa al reo del principio de legalidad establece o viene a señalar que en el orden penal expresivamente y solo en el orden penal debe aplicarse esta norma de manera absolutamente insoslayable máxime cuando tenemos textos internacionales como es la carta de derechos fundamentales de la unión europea que en su artículo 49.1 viene a recoger igualmente este principio general del derecho penal o el artículo 15.1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos que igualmente vienen a referir este principio de aplicación retroactiva de la norma más favorable al reo por mucho que después se cambie o por mucha disposición transitoria que se pretenda introducir para lenificar para suavizar este efecto que es absolutamente como he dicho antes insoslayable inevitable en definitiva como digo el vaso está roto el plato ha caído al suelo y se ha roto en mil pedazos ni el partido popular a través de sus propuestas de una nueva legislación de introducir una disposición transitoria ni el gobierno dando esas instrucciones a la desesperada a un delegado político como es el fiscal general del estado son capaces de enervar estos efectos que son de orden constitucional que son de orden legal y que como digo ya no tienen solución no tienen solución como digo en una aplicación estricta del derecho una aplicación sistemática del derecho aunque naturalmente en el estado de partidos nada debe sorprendernos en tanto que la voluntad política todo lo puede a través de órganos judiciales de la propia jurisdicción en cuyo designación intervienen directamente los partidos políticos por no hablar de la propia fiscalía o incluso a través de un órgano absolutamente parajudicial fuera de la organización judicial y de orden de naturaleza eminentemente política como es el tribunal constitucional que obedece no al principio de legalidad sino al principio de oportunidad o e o o o o o o o o CC por Antarctica Films Argentina